Imagínate que tienes 25 años, que vivías en el Perú. Estás caminando por la calle de la mano de tu menor hijo. De repente, te intercepta una jovencita, que los invita a una consulta médica gratuita para tu pequeño. Tú la sigues, llegan al centro de salud, entran, escuchas gritos, sientes que algo no anda bien, intentas salir, pero la puerta está con seguro. Te meten a una sala, te ponen una bata verde y te atan el pie. Tú gritas, sollozas, pides que por favor te dejen libre, que solamente fuiste por la consulta médica gratuita para tu pequeño. Te dicen que no te preocupes, que será algo rápido. Un corte chiquito, que para qué quieres tener más hijos si ya tienes tantos. Intentas huir y logras ver el rostro del médico que está por intervenirte. Te sujetan las manos, te cogen fuertemente la cabeza. Tú lloras, no es un hecho aislado. Sucedió en el Perú, entre el año 1995 y el 2001, por el llamado plan de planificación familiar ejecutado por el gobierno del dictador Alberto Fujimori y sus ministros. Después de más de 20 años, estas mujeres que fueron esterilizadas en contra de su voluntad siguen reclamando justicia y reparación. Son más de 300.000 mujeres que fueron esterilizadas en contra de su voluntad, sin contar los casos que aún no han sido denunciados. En su mayoría, mujeres campesinas, quechohablantes, indígenas. Algunos de estos casos han pasado a audiencias públicas. Una de estas, pospuesta para el 1 de marzo de este año. Esperemos que los crímenes de lesa humanidad en este país por fin reciban justicia. El Estado tiene el deber, la obligación de hacer cumplir los derechos humanos. Soy Rosa Aguirre, por Huayca.